... Senadores, este es un parágrafo de juicio bien importante. Quien alquile o le den en concesión un terreno baldío de los del Estado colombiano podrá, de acuerdo con el ordenamiento general del país, transferir ese derecho. O sea, podrá coger su concesión y vendérsela a un tercero, a un particular. Eso está establecido de manera general. Entonces, ahí aparece una pregunta. ¿Podrá hacer utilidad sobre la simple transferencia del derecho? Además de la utilidad que haga sobre sus inversiones, y no estoy discutiendo eso. La utilidad, la ganancia que haga sobre sus inversiones me parece completamente ilícita. La pregunta es, ¿sobre el traslado de las concesiones, ¿lo ordenamiento puede hacer ganancia? Entonces, lo que va a proponer este artículo es que no. Que no puede hacer porque es que eso se llaman rentas y le pertenecen al Estado, que no tiene por qué regalarlas. Pero además, por una razón práctica. Probablemente la única explicación que pueda defender que las tierras del Estado se concesionen es para bajar los costos de la inversión agrícola de forma tal que se pueda producir más barato. Que es lo que sucede en algunos países del mundo. Por ejemplo, en los países bajos donde las tierras son del Estado y el Estado las alquila. Pero no puede haber rentas. Porque si puede haber rentas en la transferencia, señor presidente, se encarece la tierra y entonces se pierde por completo eso que podría ser un aspecto positivo de las concesiones. Entonces, leo lo que dice el artículo. El parágrafo dice, Las personas que por esta ley reciban en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio de tierras baldías del Estado en áreas superiores a una UAF que es para lo que se inventaron esa figura no podrán obtener ganancias, rentas entre paréntesis, por el derecho otorgado por el Estado sobre dichas tierras si deciden negociarlo con un tercero. Dichas ganancias, o sea, unas ganancias que puede hacer ese a quienes se le han alquilado las tierras solo podrán hacerlas sobre sus inversiones en esos predios las cuales, o los cuales esos predios o las tierras siguen siendo de propiedad del Estado que de ninguna manera cede su propiedad sobre las rentas que puedan generarse. Enfatizo, dos razones para que no pueda hacerse ganancias por el simple hecho de transferir el contrato primero porque no tiene origen ni en una inversión ni en un trabajo y entonces cómo se sustenta pero segundo, y esta razón puede ser principal uno de los líos que tenemos o que tiene el país es el enorme encarecimiento de las tierras rurales que hacen que, como me decía alguien un día Senador, estas tierras son tan caras que para que la ganadería sea rentable se necesita vacas que den leche incondensada y ese es parte del problema que tiene el país entonces, si de verdad se va a querer hacer alguna cosa positiva con la concesión hay que quitarle la posibilidad a la renta o si no la tierra se va a seguir encareciendo no solo produciéndole una ganancia a la que no tiene derecho quien tiene ese, digamos, ese contrato y porque le hace daño a la sociedad en general sobre sus inversiones si hizo un distrito de riego, una carretera, etc. eso sobre eso sí podría ser utilidad ese es el camino si se está de acuerdo con ella, pues tiene un segundo parágrafo que tiene que ver con cómo se controla pero como he notado que no tiene mucho precio por mis puntos de vista en esta corporación pues me limito hasta aquí a ver cómo me va con esta propuesta gracias señor presidente gracias